Nosotros no estamos, como dices, aquí no estamos por dinero, estamos por dinero, porque nuestros hijos no nos pagan ni con todo, no alcanzan. Queremos saber que haya justicia, que haya verdad y no repetición de todos estos hechos. No lo quiero repetir nunca más. Por eso estamos aquí, nosotros, exigiendo que haya justicia y verdad. Porque en estos momentos estaban en la impunidad muchísimos casos, como en el caso mío, que no he recuperado ni siquiera los restos de hoy. Yo quiero, por ejemplo, invitarlos a todos los niños que me acompañan el 23 de mayo, que va a ser la audiencia de mi niño, porque fue que el 28 de marzo iba a haber la audiencia y resulta que el juez nuevo se declaró incompetente para llevar esa audiencia a cabo. Entonces, y la envió a la JEP. Si la, como dice el dicho, la JEP no tiene patica, ni tiene manita, no está constituida todavía. Además, no son crímenes de, no son crímenes, son, perdón, son crímenes de esa humanidad y por lo tanto no pertenecen a la JEP, sino a la justicia ordinaria. Entonces, ahorita, gané la tutela, gané la tutela. Eso, bueno, para mí es, sí, para mí es un avance muy grande. Entonces, yo quiero que me acompañe en los medios de comunicación, para que no me haya nada hidratado otra vez, como ya han pasado más de mil veces, a mí ya no ha pasado la audiencia. Ok. Vale, muchísimas gracias.